Andrés, ¿dónde te encuentras? Estoy al parecer como en una región central de Escocia, pero muy cerca al océano. Hago contacto con ella. En estos momentos la veo sentada en lo alto de una piedra. Se siente una fuerte brisa, pero al mismo tiempo también hay mucho calor, mucha temperatura. Escucho tronar de espadas, de escudos, y puedo mirar como en la parte de abajo. Ella está como si fuera una pequeña montaña, pero ubica de forma tal que no puede ser percibida. Ella tiene una gran trenza que corre hacia su espalda. Y llega más o menos hasta la cadera. Es una cabellera muy firme, muy abundante, muy gruesa, de color rojizo. Su piel es muy, muy blanca. Y tiene ojos azules, muy profundos. Andrés. Hola. Dices que abajo están tronando escudos y espadas. ¿Hay una batalla o qué pasa abajo? Sí, es una especie como de planície ni cercana al risco, sí. Pero hay una batalla que se está librando entre miembros de su mismo clan y otros, al parecer, romanos. Están tratando como de colonizar una línea de prensa que traspasó toda Europa y abordaron los ríos para llegar hasta esa parte de Escocia, la parte norte. Pero están como hacia el centro, hacia la costa. Entendido. Estoy viendo que ella tiene una especie como de papel, papiro, podría ser. Y está pintando todo lo que pasa, escribiendo. Sí. Así mismo ella emite unos silbidos, ¿cierto? Sí. O señales. Y inmediatamente el bando cambia como de frente. Ahí es como de comandos que los miembros del clan conocen y empiezan como a abordar o a abarcar. Ella tiene toda la posición para poder mirar y describir todo lo que está sucediendo. Andrés, o sea que ella está dirigiendo el ejército desde ahí arriba desde hace riesgo. Sí, pero con una calma, pues un nivel de pasibilidad impresionante. Ah, ok. Pero ellos están, es como si lo escucharan, o si sus silbidos fueran específicamente para ellos. Pero lo interesante es que el otro ejército no puede percibir eso. Entiendo. Y se empiezan a armar escuadras. Es como si fuera una especie de obra de arte. Te digo porque empiezan los, los, el ejército de ella. Simétrica. Espíritos. A nutrirse por las partes más extremas y abarcar al ejército. Sí, tiene como una, una forma, sus escudos, sus cascos, su armamento, es muy romano. Es lo que puedo decirte en este momento. Ok. Empiezan a abarcarlo y se forma como una especie de, de simetría específica. Como si fuera una cabeza, de abajo, pues una gran cabeza. La parte, parte del ejército se preserva en el frente de ataque. Y ese frente de ataque impide que, de que el ejército avance. A medida que este frente va entrando con fuerza, ellos se van reduciendo. Y los que van a marcarlo por este lado empiezan como a luchar. Y a disminuir la fuerza de ataque del ejército. Van entrando y subiendo para, hacia la cara anterior del risco. A la planicie. Y empiezan a agolparse de forma central. Entonces los soldados espíritus de escoceses. Empiezan a ejercer una fuerza hacia los laterales. O sea, hay presión por todos los lados. Y los empiezan a, como a embudir. A comérselos. La presión es tan fuerte que el ejército desaparece. Y realmente hay muy pocas bajas, bárbaras. Muy pocas bajas espíritas. ¿Ya desapareció todo el ejército romano? Sí. ¿Con esa estrategia que ellos diseñaron? Sí, 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 sí. Ajá. Entendido. ¿Ella qué es? ¿La reina o qué es ella? Es, no se habla como arreinado. Se habla como de una especie de liderazgo. Ajá. Ella, ella desciende y, y celebra. Pues, dentro del ejército también hay otras mujeres. Pero a ella la veo, pues, totalmente sola. No tiene en estos momentos, pues, como una, pues, una pareja. Ajá. No ve, pues, compadres a su alrededor, al parecer, los asesinaron. Y ella quedó, pues, como en sus momentos en defensa de su pueblo. Sí. Hay una responsabilidad asumida muy alta en ella. Y hace que absolutamente todo por ellos. Realmente no noto temor en ella de enfrentarse en el momento en que le toque. Pero es una estrategia que les ha servido para poder dominar y, y de alguna forma, pues, avanzar en su propósito. De defensa, más que todo. Porque no es de su interés, de alguna forma, conquistar más tierras. Sino, más bien, sostenerse en su tierra y protegerla, defenderla. Pero es una tierra que ha sido embestida, tratada de, de, sí, de tomar. Tratada como de romper los límites. Sí. Y, pues, apropiarse de esos, de esos espacios. Porque realmente son, pues, muy ricos en alimentos. Y existe dentro, en medio de todo eso, pues, mucha paz. Hay mucha preparación dentro de esa línea de defensa. Ellos entrenan continuamente. Se preparan, se preparan para un ataque posterior. Al parecer, vienen, pues, como unos fuertes aliados a este, a este ejército. Porque, pues, se mandan algunas tropas, pero parte del, del, del ejército que queda, no constituyen a los generales de alto mando. Y, de alguna forma, fue una, pues, como una, advertencia a este ejército. O, de alguna forma, como medir el nivel que ellos tenían y poder, de pronto, desarrollar otra estrategia. Entiendan. Vienen con... Posterior a ese evento, pasan por ahí unos cuatro meses, donde reina, pues, algo de paz y de tranquilidad. Pero veo que van llegando más embarcaciones. Y ellos están, pues, como preparados para la defensa. Un golpe y sucede lo mismo, en esa misma área, en ese mismo destino. Esa misma parte geográfica es como lo elegido para poder atacar. Y establecen nuevamente la misma estrategia. Pero esta vez el ejército viene con... Pues, como con otra carta. Bajo la manga. Entiendo. Habían... Los romanos. Sí, aunque parte del ejército, pues, su gran mayoría fue destruido. Algunos de ellos están como ocultos. Y miran como todo el proceso y lograron escapar para llevar parte de lo que... De la demanda que ya habían visto en el campo de batalla. Ok. Cuando regresan las demás canciones, empiezan con armamentos distintos. Y, digamos que... Se repliegan. Empiezan como a replegarlos de la misma forma, ya dirigirlos. Pero aparte de este ejército... No está todo allí. Y ahora los agrupan esa hecha. Es una cantidad de... De soldados impresionante. ¿Más romanos trajeron o qué? Sí. Y alrededor empiezan a hacer una presión. Muy parecida a lo que yo hacía. Es que en el centro... ¿Los escoceses? Oprimiendo. Sí, oprimiendo a los romanos. Pero cuando los romanos están en el centro, ellos empiezan... ¿Esta vez volvieron los escoceses a hacer la misma técnica a los romanos? ¿O los romanos, al haber estudiado, invirtieron la técnica? Sí. Ellos están en estos momentos ya visualizando la técnica. Están romanos en el centro y romanos rodeando. Y ella empieza a ver esto desde arriba. Y ahora desciende a toda velocidad como a tratar de apoyar a su ejército. Empiezan a aislar los líderes. Ellos están pintados como el color azul. Y ella también. En medio pues como de su piel hay unos tonos azules muy evidentes en ellos. Pero se identifican como de alguna forma los van a aislarlos como parte de los líderes. Son aproximadamente los 15 líderes. Después de que acaban con el ejército, todo el ejército, a ellos los... La tortura o digamos de alguna forma lo que les esperan después de ser torturados. Porque lo que hacen ellos es el ejército romano en forma de dominación. Aunque no pueden tomar las tierras porque hacen parte del clan. Veo que posteriormente a eso pues vuelven y pierden. Pero el futuro para ellos es... Tienen unas rocas. Las ponen aquí en su pecho. Sí. Obviamente ha habido tortura en ellos. Están con mucha partida de sangre. Y ella también. Sí, ella también. Y ahí... Cuando descubren que es una mujer porque de alguna forma estaba como pintada... Muchos de ellos la violan. Acceden a ella. Acceden a ella. Y... Ella queda muy disminuida. Pues obviamente luchó mucho. Ahí... Perdía de fuerza. Pero no es la única mujer entre ellas. Hay otras dos mujeres. Y el resto son hombres. O sea, son 11 hombres aproximadamente. 14. Son 14 en total. Los líderes. Y veo que encima de ella ponen, y de los demás, unas rocas de aproximadamente unos 50 kilos de peso. Aquí en el pecho. Y los amarran a la roca. Suben las piernas. Sí. Sí. Como de tal forma que quedan como abrazando la roca. Sí. Con peso. Ajá. Y los amarran. Que antes no se pueden mover. Ajá. Entre cuatro de los romanos miran al acantilado y empiezan a tirar los cuerpos vivos. Y... Caen... Caen al mar. Al mar. Empiezan a profundizarse. Se ahogan. Entendido. Ese... Ella la tiraron también, que de última. Sí. Ese punto ahí, la zona costera, tiene... Hay entidades pues como alrededor. Ajá. Está indicando absolutamente todo el... El control. El control. El control. Y hay una base en esa parte de la costa. Allí operan, toman los aspectos físicos. Y ellos quedan allí, atados. Entiendo. Dice, en... Vamos a estar en línea de tiempo. Siento mucho miedo al agua. Siento como que algo cayó al agua. Como que caí al agua. Algo cayó. Desde entonces, tiene mucho miedo al agua. Aunque es intrépida, es valiente. Hacen muchos tipos de deportes o juegos que requieren valentía. Pero... Ahí hay un miedo que está intrínseco y no sabe dónde viene. ¿Tiene que ver con esa línea de tiempo? Sí, así es. Es una mujer muy valiente. Incluso para que en esos momentos pudiera dirigir ese ejército. En medio de tantos hombres, llegar a esa posición donde, en cierta medida, había un machismo y una alta defensa de toda la línea jerárquica a nivel de la masculinidad. Ella logró tener un buen estatus debido a su velocidad y a la defensa. A la estrategia de inteligencia que en ella ronda. Y había demostrado, pues en muchos casos, derrotar incluso a hombres más fuertes con mucha quereza. Además, su estrategia y el uso de la fuerza del otro en su propio beneficio como para poder atacar. La estructura mental que se construyó, el temor adherido, quedó ahí inmerso en su genética. Y es por eso. Luchó mucho para soltarse en ese momento. Su lucha y su pelea con tratar de desantarse, pero fue totalmente en vano. Y cada vez se enmudecía y se sentía más terror en esa profundidad. Se sentía ya como disminuida. Para ella era difícil pensar que en medio de toda la fuerza y todo lo que habían pasado hubiera quedado de alguna manera ahí. Sumía en el fondo de ese océano. Allí mereció y eso es parte de su recuerdo profundo. Que ya sea en su interior y que hace parte del miedo o del temor que hoy siente. Tiene ahí esa conclusión. Y esa explicación. Entendido. Dice que también sueña con un lugar que es muy raro. Hay fuego, hay naves. Un sueño que estuvo yendo y viniendo también desde su niñez como el del agua. Verifica qué pasa con este sueño. Veo en estos momentos un arco central. Construida de aproximadamente unos 300 metros de espesor. Veo... Ah, lo reconozco. Ya esto es Atlantía. Está en Atlantía. Hay canales. Sí. Hay canales intermedios. Y hay unas líneas de espesor que construyen unas especies de anillos en la ciudad principal. Está el córtico central. Sí, hay una columna central en la parte del centro de las construcciones. Sí. Una gran columna que se erige por lo menos a unos del centro, a unos mil metros. Sí. Y desde allí hay unas conexiones bastante importantes que se emiten bajo la potencia electromagnética. Hay una carga de unos grandes imanes, grandes imanes en la parte de la base del centro de la construcción y por polaridad inversa, los imanes que están en el centro, hay una disociación entre polos norte y sur. Y esto hace que se arrepelan las fuerzas y que sea una especie como de gran filamento conductor de electromagnetismo. Entiendo, sí. Esto hace que las bases o desde la parte de la altura, a menos a un kilómetro, de forma invisible salgan los canales en forma arqueada en línea de defensa hasta las otras puntas. Sí, como si fuera un domo a un kilómetro. Entiendo. Tiene que ver con la distancia desde el centro de la construcción principal hacia la punta final. Desde allí abarca un kilómetro por lo menos a unos 12 puntos. Cuando llega a esos 12 puntos se crea otro domo de la misma altura, perdón, otra columna de la misma altura, un kilómetro, pero son otras 12 columnas. Y estas 12 columnas vuelven y viajan un kilómetro más. Estas columnas logran otros 12 puntos y así logran construir parte de todo lo que es el entorno. Bueno, ¿para qué sirve esto? Hay unas condiciones de protección de toda la ciudad y todo el electromagnetismo que fluye no es saludable, no es benéfico, no es dañino. Entendido. Son halos de protección magnética muy fuertes y pueden aprovechar esto para movilizarse al interior de la ciudad por medio de la habitación electromagnética. Como automóviles que vuelan. Sí. ¿Cierto? Y pueden conducir incluso o romperle desde gravedad. Ah, ok. Donde se aprovecha, está sobre el océano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero se aprovecha el agua y fluye pues de una manera sincrónica a través de unos tubos muy transparentes y se aprovecha la misma energía del agua en volumen, en cautal, para hacer generar unas turbinas que le dan energía pues como a la ciudad. Al mismo tiempo parte de esta agua se ioniza y hay unos procesos de ionización muy interesantes con el agua marina y con los nutrientes para el consumo. Sí, una pacificación muy interesante, una mineralización importante, lo que mantiene los cuerpos demasiado fuertes, muy alcalinizados. Andrés. Son cuerpos muy blancos, muy robustos, muy fuertes. Tengo unas fachuras muy, muy hermosas. Y haz contacto ahí con ella y dime qué hacía ella ahí, ya que era atlantiana. Sí, es una de las ingenieras. Ingeniera en la Atlántida. Ajá. O sea, me estás hablando del domo porque ella participó en la construcción del domo. Ajá. Incluso me veo en esa misma línea. Ah, sí, tú eres atlante. Excelente. Participando en ese mismo proceso, por eso no es para mí. Ajeno. Pues es extraño y ajeno. Ajá, entendido. Muy bien. De ahí entonces viene que se siente en un lugar donde hay naves y recuerda entonces, estamos hablando de que recuerda esa ruptura de esa línea de tiempo. O qué pasó ahí. Porque recuerda ya lo de las naves y todo, o qué sucedió. O recuerda es el tema de las naves que se mueven, se desplazan en la ciudad y por el domo y el posicionamiento electroenergético y magnético ahí. Es precisamente eso. Es un recuerdo que florece en su genética. Ah, eso es lo que acuerda de las naves. O sea, de los carros voladores por otro más o menos. Ajá, sí, así es. Pudiera seguir describiendo todo lo que veo porque es magnífico, pero es básicamente eso. Entendido, entendido. Es un recuerdo que florece en su genética. Entendido. Dice que no se siente el holograma. Esto le genera como una sensación de angustia, de tristeza. Mira al cielo, no se halla en este planeta. Como si no perteneciera a él. Dice que no se siente nada cómoda. ¿A qué se debe? Es una semilla viajera. No hace parte, obviamente, de los holograma. La atraparon en otro planeta. Ajá. Así es. ¿Cómo la atraparon? Hubo un ataque, una invasión. Una línea de reptiles al comando de una jerarquía fuerte, un culturo. Y veo una gran guerra, una batalla por la toma de un planeta donde había mucha energía. Un cúmulo de energía muy alto. Un gran botín para uno, una línea jerárquica. Les permitiría sustraerse por muchos miles de años, pues con vida. Sí. Y de todo dominar. Ese botín, pues obviamente, era interesante para él y fue tomado en medio de esa batalla, de esa guerra. Ha participado en esas líneas bélicas de defensa. Y de alguna manera, su aguerrido espíritu, pues le da la fortaleza de poder luchar y batallar. Pero la veo luchando hasta el final y obviamente se produce el apresamiento. Entendido. De ahí la manda a la atlantidad de la primera vida. Sí, esa es su primera vida. Entendido. Dice que tiene una sensación de abandono, de generar angustia, existencialismo. ¿A qué se da esa sensación de abandono? Las jerarquías, los reptiles, los entes, la han mantenido, perdónme, que me está fastidiendo. La han mantenido aislada y cuando han podido, de alguna forma, la han sometido a lo que más temen los seres que quieren, de alguna forma, vivir en sociedad. En cohesión o participando o generando aportes significativos. Y es la soledad. Cuando tú eres una persona que tienes ideales basados en la protección, en el servicio social, en los aportes significativos, es muy importante que la sociedad esté a tu lado. Y que haya cierto emparentamiento, que haya una lectura de todos los principios fundamentales humanos más básicos. La lealtad, el amor, la tendencia, la comunicación, el afecto. Y lo que hacen las entidades al reconocer que esto es importante para ella, es aislarla. Entonces veo muchas vidas creciendo sola o solo y valiéndose por ella misma. Pero obviamente bajo la fuerza que surge y que está en ella, pues ha podido, de alguna forma, hacerle un esquí a esas barreras que se presentan en la vida, que son más amplias, pero no se enfrasca ni se limita. No se latiga, trajela o de alguna forma tiende a... Es decir, no, esto lo puedo pasar, lo puedo superar, pero es difícil la lealtad. Andrés, que se me entrecortó. Dices que tiende a qué? Pues tiende a superar, a darle un esquí a esas situaciones de intranquilidad o barreras que se han puesto. Eso no son ningún problema, pero aún en medio de todas esas situaciones, como humanos tenemos sensibilidad. Y nos sentimos aislados o a veces profundamente solos, pero es la oportunidad de las jerarquías de hacerlas sentir aisladas, sin minimizadas, sin propósito. Bien, entiendo. ¿Y eso se lo pusieron como programa o qué? Sí, hace parte de ese programa, de esa programación. Bien, dice que todo lo que empieza siente como que se trunca. Es psicóloga y le gusta ayudar a los pacientes de forma gratuita, pero todos los proyectos que arrancan, se cortan, se bloquean. Verifica qué pasa ahí, porque siente que se vuelve como invisible ante la sociedad. Es eso, puede alcanzar muchas cosas y lo que se proponga. Porque viene con una identidad de liderazgo bastante importante. Pero para las entidades es muy fácil poder conectar al fracaso, a ondas de fracaso, a sentir que de verdad no tiene la fuerza como para enfrentarlo, aunque sepa que la tiene. Sí. Pero dice que tiene toda la posibilidad de avanzar en su propósito. La hacen sentir disminuida, autovalorada, perdón, desvalorada. Y eso hace que el amor propio caiga tremendamente. Entendido. Hay que ver su amor propio y su identidad se siente mucho, pues, totalmente disminuida, como sin propósito. Y que empezar siempre va a ser más difícil que las veces anteriores. Para un paso que signifique hacer un esfuerzo superior. Ya está pensando en que puede fracasar sin darse la oportunidad de dar ese paso. ¿A la programación que lleva en el ADN? Sí, para la programación. Ok. Pero que no hay límites, definitivamente para ella no hay límites. La luz le dice que se va a desprogramar, que hay una desprogramación. Entendido. Y que, pues, obviamente, ya depende de que ella se lo crea, que ella tiene la fuerza. Y que no hay límites. Ah, ¿cómo se llama la raza a la que perteneció como humanoide? Déjame mirar. ¿Qué dice la luz? Es albidialides. ¿Albi qué? Albi. ¿Albi? Albi con P. Albi diálides. ¿Y ahí fue femenina? Sí. Ah, entendido. Bien. Bien. Vamos a casa, escríbeme, queda allí. Uno, dos y tres ahora. Estoy viendo varios portales. Hay, la verdad, una apariencia que nunca había visto en los portales. Es como si fueran símbolos de infinito, pero por un lado transcurre la energía de derecha e izquierda y por el otro de izquierda a derecha. Entiendo. Estos se conectan de frente a portales parecidos con la misma configuración y hay una conexión profunda entre ellos. Esa comunicación parte del extremo derecha y el extremo izquierdo de esos dos portales y se entrecruzan en forma espiraloide hacia izquierda con derecha y derecha con izquierda. Y hay un fragmento, una oscilación vibratoria y muy fuerte de alto espectro que baja la carga protónica del lugar, solamente hay una carga electrónica. Por lo que, pues, obviamente hay un tránsito de entidades a través de estos, pero solamente este sistema hace que la carga protónica se divida y la carga electrónica aumente. Y esto, en cierta manera, desestabiliza el entorno físico. ¿A qué punto? Pues a la producción de estrés o de dolores inmediatos por algún, pues, como sin sentido. Es una carga no favorable para el cuerpo y hace que electrónicamente se desestabilice el entorno, el entorno de flujo de néctones, protones y el entorno dentro del cuerpo. Entonces hay una desestabilización. Andrés, pero es que las cosas no arrancan y se bloquean. Sí, exacto. Y se necesita una actitud diferenciadora a nivel físico, anatómico, para que esto se pueda dar, para que los procesos puedan fluir. Entonces se descarga en el interior, en su torrente sanguíneo, a tasas de cortisol muy elevadas, donde se enfrenta con el estrés o a veces frustración o ira, intolerancia a ciertas cosas como repelencia, urticaria, pues, ¿cómo le pudiera llamar yo a eso? Es básicamente eso. Entiendo, entiendo. Y es, o sea, aunque solamente veo esto en casa, es suficiente para que la carga sea muy alta a nivel interno. Hay dispositivos puestos en su cerebro como centros de comando que refuerzan las estructuras mentales y genéticas de desoledad, de fracaso, disminución, de poca valoración, de falta de amor propio. Bueno, pues, conectadas a lo que siempre hemos visto en muchas ocasiones es centros nerviosos que comandan órganos y específicamente en la parte sexual también. Entonces se intentan conectar a las glándulas que producen enzimas o hormonas que desequilibran los entornos fisiológicos. Entonces, como te digo, cargas muy altas de cortisol, hay altas cargas de adrenalina, una necesidad muy fuerte de la recompensa o de las endorfinas, pues, que no está mal, pero que con los altos flujos del cortisol siempre le produce estrés y tranquilidad. Entendido. ¿Cuántas entes tenemos en casa? Hay cinco entes. Bien, entendido. O sea, tienen ya tiempo y los neutralizamos. Burbujas, espirales, cascos, no sale información del lugar, neutralizamos todos los portales. Perfecto, los puestos de comando están neutralizados, Alex. Muy bien. O sea, hay un portal dimensional, arriba, en todos los humanos, los que sean necesarios para tomar ahora el cuadrante. Muy bien, hacemos conexión, conexión de alfa. Uno, dos y tres ahora. Si sea, el portal está en el ingreso. Estamos en verificación. Bien, verificación, Manolo. Sí, es el galo. Entendido. Bien. ¿Cómo llama el jefe ahí que dirige y está al mando de toda esta programación en ella? Mandalc. Mandalc. No, con N. N-N-N-N. Nantalc. ¿Nantalc? Sí. Ese es un que, escríbemelo, por favor. Es un reptil, tres puntos de altura, aproximadamente un color verde, muy tirando amarillo. Tiene pupilas totalmente verticales. Hay una mandíbula prominente, tirada hacia el frente. Es más amplia la parte de la mandíbula inferior. La mandíbula superior se queda corta, pero se exhiben dientes en esa porción que está aislada. Sí. Hay mucha osificación y salidas de huesos por todo lado. Pero es como si fueran unas especies de espinas punzones. Con la gruesa. Es robusto. Incluso un poco barrigón. Entiendo. Es charro, pero es lo que veo. Bien. Déjame con él. Nantalc. Uno, dos y tres ahora. Nantalc. Estás bajo el control y dominio de Andrea. Humanoide perteneciente a una raza fuera del holograma. Albit. Su energía nos sostiene. Es de gran vitalidad. En primera existencia en la Atlántida, ingeniera, constructora del domo de protección electroenergético de la ciudad en la Atlántida. Y la llevan a otra línea de tiempo en Escocia, donde es líder de la batalla. Y muere ahogada porque la tiran al mar con una piedra atada a su cuerpo. Y trae esa programación línea de tiempo actual y la detecta. Al igual que detecta en su programación el vacío. La sensación de abandono y de angustia que le provoca el saber, el sentir, el percibir que no es del holograma. Suele pasar mucho en personas que no son de este planeta esa sensación. O que no somos de este planeta. Y etapa que toca superar. Aprender a vivir aquí en la hora para amar la existencia. Pese a la sensación de extrañar el origen de donde se proviene. Que suele ser angustiante, agobiante para los seres humanos. Que descubrimos eso en algún momento de nuestras vidas. Y que ella lo experimenta. Hace que el humano se sienta inconforme. Nada le hace sentir pleno. Es una sensación de extracción muy inteligente por parte de las bestias. Porque es muy sutil. Así como el área que las eran. No pueden acoplar fácil con ninguna. Las sensaciones humanas son las prácticas básicas. Muy predecibles. Son las que les proporcionan alimento, comidita a ustedes. Energía endoplasmática. Tu improvisión costará. ¿Cómo llama tu jerarquía? ¿Jerarquía? Proctodemo. ¿Cómo? Tu mano no escuchas. Habla bien y clarito. Proctodemo. Cthulhu. Bueno, eso arroja nuestra investigación. ¿Qué es esa bestia? ¿Un qué? Así es. Con injerencia entonces en la Atlántida. Has cambiado, déjame con Andrés. Vas a desaparecer tú también junto con tu jerarquía. Por el control sobre las razas humanoides y planetarias. Neurologra más cambio ahora. Uno, dos y tres. Esta, ese Cthulhu, bueno, si este tiene la información, ¿cuántos tomó el planeta de ella? De los humanoides. Sí, de la raza albidialides. 300.000. 300.000, entendido. Comprendido. Bien, nos vamos a desplazar a cuadrante esa de Cthulhu, ¿listo? Perfecto, Luis. Tenemos planeta y coordenadas. Sí, así es. ¿Cuántos planetas tiene la bestia? Veo un cúmulo planetario bastante alto, Álex. Hay dos fases. Uno está como invertido, como si fuera una constelación espejo. Sí. Está partido fragmentado en uno de los límites de las coordenadas. Es como si estuviera oculto. Y, pero es parte también de su control. Tiene incluso unas incubadoras con parte de lo que es, como si fuera parte de lo génesis, de él mismo. La procreación con la objetiva de dejar ahí una generación de Cthulhu. Hay una gran incubadora en esa parte de la fracción de espejo. Andrés. Sí. ¿Y esa fracción de espejo es real o no es real? Sí, es real. Ah, ok, listo, perfecto. Bien, pregúntale a la luz si estamos bien con lo humano luz. Ciudad de Alfa, pues planifican estrategia para tomar cuadrante, abordar la bestia neutralizabilidad sin que cuentase de nada. Sí, sí, con los que hay son suficientes. Listo, ¿nos desplazamos entonces? Sí. Uno, dos y tres, descríbeme cómo tomamos cuadrante y no utilizamos bestia. En este momento, Ciudad de Alfa, ahora hay un portal a través del cual viaja absolutamente toda la luz, no solo, pero está rompiendo los lineamientos del espacio y del tiempo. Muy bien. Hay una deformación de ese espacio-tiempo y se viaja con un silencio indetectable. Está incluso Ciudad de Alfa parado del frente de la bestia, pero no hay detección, porque es como si fuera un espacio entre esa dimensionalidad, el tiempo y el espacio y la frecuencia. Entonces, toma una onda tangencial por la parte superior de la jerarquía y la envuelve. No está sintiendo absolutamente nada, pero está optimizando la dimensión, el espacio y el tiempo para abarcarla. Es parte como de la estrategia que hay que usar en algún momento los espíritus. Entonces, al rodearla, inmediatamente la fracción se hace visible, la protección, y ella está en una burbuja. Cuando nota esto, inmediatamente trata de actuar, pero empieza ya la luz con los procesos de sometimiento. La carga protónica muy elevada, a lo contrario de lo que utiliza, él hace un descenso del campo protónico, pero lo que hace la luz es lo inverso, eleva la carga protónica en la parte del interior, y esto lo somete en su totalidad, no soporta la fuerza protónica y la densidad misma de la bestia. La energía oscura que emana es tan alta, que lo hace en su cepetrífica. Cae en lo que es como una especie de base que se encuentra allí, es totalmente sometida. Alrededor, los humanos luz, al mismo tiempo que hoy en la rango de esto, hacen lo mismo, abarcan parte del espacio y del tiempo y cobijan a las bestias que están segregadas alrededor de la coordenada. Las someten todo lo que es armamento, tecnología y naves, totalmente sometidas. En estos momentos, en esa base hay un grupo de planetas, los humanos luz viajan a los núcleos planetarios y hacen la liberación progresiva de aspectos lumínicos que fusionan específicamente con sus aspectos luz después de hacer una progresión, una elevación de su energía dinámica. En estos momentos, la acción de alfa reconoce esa fracción espejo y intercepta después de que está en colmo y entonces hay una luz, digamos que velando, vigilando ahí quien no pase, mientras los otros viajan con la acción de alfa, la fracción lumírica. Hacen una inversión del campo electromagnético, hay una carga electrostática alta, electrones. La frecuencia se baja estabilizando con una inyección protónica y la fracción espejo se expone. Es como una difracción de la luz muy extraña. Cuando la fracción se expone, meditamente tienen acceso a las cámaras de incubación del cutulo, meditamente son eliminadas por completo. Una inyección lumírica bastante alta y una franja planetaria de defensa allí también. Algunos humanos luz abarcan esta franja planetaria de defensa, donde hay bases, donde hay entes, donde hay naves, donde hay tecnología y armamento, lo someten también. Después de esto, traen esta porción y la vinculan a la coordenada. Limpian el espacio y estabilizan el tiempo. Y esa misma coordenada. Están agolpados en una especie de fractal, y estamos listos para continuar con el proceso. Entendido. Están neutralizados. Sí. ¿Aseguraste que les traigan toda energía negativa a ese cutulo? Está embebida de él. O sea, después de que la fractalidad se dio y la presión, está embebida de su propio manantial oscuro, de misiones oscuras. Si las traemos queda eliminada o qué? Sí, así es. Bien. Pregúntalo si podemos hacer intercambio ahí. No, en este momento no es posible, Alex. Puede haber una liberación. Hay riesgo. Bien. Verifica si los... Dime. Sí, es que hay mucha fractalidad en él, entonces, en este momento lo tienen como el LAM, en medio de una especie de actividad trigravitatoria. Bien, bien. Yo entiendo, tranquilo. Está bien. Todos los humanoides atrapados de la raza a la que ella perteneció, estaban ahí en ese planeta cautivo, se ensamblaron con sus humanos luzes. O acoplaron. Estaban en el horizonte espejo, proporcionando energía para el sostenimiento de las incubadoras. Ok, listo. Bien. Entonces, le programan el llamado a la bestia, todo lo que tenga. Sí, la luz. En estos momentos se ejecuta el comando y la bestia empieza a llamar absolutamente todo lo que tiene. Es entendible lo del intercambio, ¿no? Nunca arriesga un auxiliar, simplemente porque queremos hacer un show ahí y hable una bestia, ¿no? Bien. ¿Le programan el llamado? Sí, está llegando en estos momentos absolutamente todo lo que tiene en línea de defensa. Ok. Llega mucha cantidad de seres entes del holograma, envases, costas, tenía que ver mucho con la actividad bélica de la esfera, de la tierra, del holograma. Todavía tenía la base ahí en Escocia y no en esos lugares. Sí, hay varias bases. Ahora las desmontamos. Bien. Listo, ya termina de llegar absolutamente todo. Bien. Sion de Alpha Artiante elimina la jerarquía de la línea de tiempo. Y Astor se encarga de toda la limpieza del cuadrante. Y ahora entre todos limpiamos todo lo que haya en base en el holograma y luego casa de nuestra amiga Andrea. Procedemos. Sí. Si el verbo guía el proceso de la eliminación de toda la línea de tiempo, hay una procreación dinámica, la misma estrategia que lo utiliza, la línea espejo, una dimensión alterna, el cuartea a través de la luz, y logra identificar en el centro de esa diferencia espejo, en la línea de cuarta, y logra aislar esa dimensionalidad. Pero la luz pasa de cuarta a esa dimensión espejo, barriendo absolutamente toda la presencia de la jerarquía desde el primer momento en que fue creada. Bien. Se produce la eliminación inmediata desde el primer primordio y empieza una proyección dinámica de luz a avanzar en el tiempo, desde el pasado hasta el presente, y queda totalmente eliminada. No hay rastro de la jerarquía. Procedemos con la eliminación y limpieza del cuadrante. Se eliminan primero todos los centros planetarios de los que ya dependen, y así mismo se empieza un agolpamiento, la presión se incrementa en la diferencia cuántica, en el fractal donde están contenidos absolutamente todos, todo el comando, que depende de la jerarquía, las naves, la tecnología, el armamento y ella misma. Y el fractal empieza a tomar una posición totalmente distinta. Empieza a entrar mucha fuerza fotónica y la bestia del agua te implosiona. Empieza la fuerza fotónica a fluir, la luz, la dinámica, como a escanear absolutamente toda la zona, toda el área de defensa de la bestia, y lo que absolutamente nada. Se verifica en el fractal, la parte adimensional que tenía Isla, donde están las incubadoras, está totalmente limpio. Estabiliza campo, espacio, tiempo, y estamos listos para continuar con la limpieza de casa. Muy bien, entendido, procedemos. Nos ubicamos e inmediatamente llegamos al sitio y los portales cuánticos han desaparecido inmediatamente. Es como si fueran especies de agudos de gusano, como se comunicaran entre ellos mismos, pero pues eso finalmente desapareció. Inmediatamente se le dio desintegración a la jerarquía. Se hace una revisión exhaustiva de todo lo que es la línea de la estructura del hogar y se empieza a elevar la armonía y eso depende del establecimiento de la frecuencia protónica, de garantizar el equilibrio entre el flujo de electrones y protones de una forma dinámica, natural, orgánica. Y esto hace que la armonía se refleje de nuevo en el hogar. Entendido. ¿Hacemos conexión con su mano, Luz? Sí. Estamos en verificación. Muy bien, dame su nombre, doctor. Su nombre es A-T-H-A-E-D. A-T-H-A-E-D. Sí. A-T-H-A-E-D. Entendido. Es de la 26. Perfecto. Hacemos conexión con el médico Saturno. 1, 2 y 3 ahora verificamos humanos los si se abre el portal, se abre la conexión con el médico de Santorno él está en ingreso y estamos en verificación si es el médico de Santorno vale ok procedemos con aspecto físico humano no sé retiramos dispositivos y repotencializamos le damos aspecto físico humano luz el humano luz transfiere información al médico de Santorno si respecto a la información lo que hace es una separación de la parte nerviosa identifica en región cerebral un dispositivo si inoculación energética el dispositivo se elimina va conectado por toda la franja vertebral en el sistema nervioso central hacia los órganos principales incluida la parte sexual directa en sus jugositos y lo que hace es ayudar a la secuenciación genética hace la limpieza de la secuenciación una inversión específica en la secuenciación genética le da un equilibrio bastante importante para que la secuenciación tome el alineamiento adecuado el alineamiento adecuado estaba digamos que mal posicionado haya un fragmento determinado impuesto por los entes en el momento en que el dispositivo entra en acción este agregado no es necesario dentro de esa base genética lo extrae y simplemente funciona es como si conectara nuevamente la línea genética empieza en actividad y hay una recapitulación y una digamos que repotencialización de todo lo que son las paredes de esa hélice genética para que no haya vulnerabilidad o sea no vuelvan a penetrar de ninguna forma darle fortaleza a esa pared que la secuenciación se proteja en lo que hace es un establecimiento de esa secuenciación en la base ploide de sus células sexuales establece un modelo de traducción y replicación de esa información a través de todo el torrente genético en base o sea sus ovocitos en la parte sexual esa replicación se extiende a través de medula y se conecta al cerebro brindando la información necesaria para estabilizar todo el entorno glandular y que esas mismas glándulas se provean de las proteínas aminoácidos y enzimas necesarias para generar replanteamiento de toda la información que genere hormonas de carácter equilibrado se bajan las tasas de cortisolaño se equilibran para que esa fluidez en medio del estrés de la intranquilidad de los pensamientos de fracasos se elimine y corran estados de endorfinas muy de recompensa de tranquilidad muy bien la luz en este momento le recomienda después de hacer una limpieza progresiva de todo lo que es sus órganos porque pues obviamente la inversión es de la parte nerviosa la parte nerviosa cuantifica y se adhide absolutamente a cada órgano entonces es importante saber de que después de que le hace una proyección lumínica de la parte de la base cerebral ese flujo energético llega a cada órgano y lo repotencializa es importante y le dice la luz que viva consciente de que de que tiene liderazgo de que tiene la fortaleza para lograr lo que quiere de que saque de su mente la la estructura de fracaso pues que ya al menos no está dentro de su fase genética y que de alguna forma su progreso también depende de ella de la madurez de su propia visualización de la visualización de sus aspectos de sus aspectos energéticos de la cohesión con su mano luz de la comunicación que existe entre ellos de la dinámica más natural de las cosas de concederse espacios benéficos para ella que le permitan también reconectarse con lo que más ama y con lo que más disfruta que ella sabe que vive muchos momentos en presente pero que le invita a que no sean muchos sino que sean todos esa es la recomendación de la luz y ya concluimos con el proceso bien, bien cuando hagamos me dices salimos de septima Alex y se va al portal bien entendido ascienden todos los humanos y nos regresamos si todos ascienden listo Alex bien estamos listos listos para regresar vea pues que sorpresa Andrea guerrera escocesa atlante humanoide ah no que más quiere todo el paquete en el ADN muy bien eso hacía referencia al dominio de implantación agreste de esa sensación que cargaba así todo lo sentimental y bueno tantos bloqueos en tantas situaciones bienvenida a tu conexión luz a hacer la tarea interna sin descanso alguno tienes mucho potencial activar ese ADN esos consejos que le dio la luz ponerlo en práctica listo a ponerlos en súper práctica a trabajar en la aquí en el ahora una buena y sana alimentación estar tranquila relajada en una buena frecuencia y vibración vivir en la aquí en el ahora nos permite encontrar ese estado de paz y tranquilidad porque aquí estamos la loca de la casa entonces ya no tenemos perturbación aprendemos a domarla a que no sea un problema sino que sea una herramienta bueno querida Andrea nos permites publicar esta información si por supuesto claramente gracias por esta gracias por esta bonita experiencia muy interesante todo lo que has desarrollado veas Andrés conectó con la línea a la que proviene que es Atlante interesante siempre tuve un sueño Atlante tenía como un sueño Atlante algo me sonaba siempre de la Atlante pero bueno maravilloso ahí conectó un abracito pues hasta aquí la grabación muchas gracias con gusto y